del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo se obliga insensatos y ciegos que es más importante el oro o el templo que santifica al oro también enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga ciegos que es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él quien jura por el templo jura por él y por todo que aquel que lo habita y quien jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio se han perdonado nuestros pecados nos sentamos brevemente queridos hermanos estamos en este día pues escuchando esta continuación de los pasajes que se han venido dando y aquí pues podríamos decir que hasta en cierto sentido providencialmente bueno no tan providencialmente pues el día de hoy como escucharon la oración colecta se pide por el sacerdote celebrante por eso dije señor concédeme porque pues hoy la misa es por el sacerdote celebrante y para qué para que seamos verdaderamente esos guías que ustedes se merecen porque muchas veces también pues los padrecitos los obispos inclusive el papa hace prácticamente ocho días el miércoles pasado pues ese error que tuvo y no podemos decir es que el papa quiso decir o no quiso decir pues podemos decir ya lo dijo y pues lo que dijo pues podríamos decir que no estuvo bien y muchos podrán decir ay padre y qué dijo el papa que dice que no estuvo bien pues simplemente dijo pues algo que el mismo evangelio del miércoles contradecía lo que decía el papa cuando dijo que los mandamientos no son absolutos pero el mismo evangelio de ese día era el joven rico que llega maestro bueno que debo de hacer para tener en herencia la vida eterna y él le dice porque me llamas bueno si nadie es bueno sino sólo dios pero si quieres entrar en la vida eterna cumple los mandamientos entonces aquel que no cumpla los mandamientos miren derechito pero al infierno porque no entrará en el reino de dios y eso no lo digo yo lo dice el mismo jesús entonces el papa decía no nada más con que creas en jesús te vas a salvar y así como que oígame santo padre con todo respeto pero pues eso es de teología básica y no estoy diciendo de que el papa es el diablo por lo que dijo no simplemente pues se equivocó y pues aquí necesitamos esa sana doctrina para poder conocer lo que dice el señor porque porque lo que dice es precisamente lo en lo que se basa la teología luterana que lutero tenía esa frase que decía peca forte se cree de fortiter que significa eso peca mucho pero cree más y te salvarás no no se trata de eso por eso el señor cada que habla de la salvación nos dice que es el esforzarnos es el tratar de siempre cumplir los mandamientos tratar de cumplir la voluntad de dios por eso dice hasta el mismo señor el reino de los cielos es de los esforzados de aquellos que se esfuerzan por entrar al reino de dios también podemos encontrar ese otro pasaje de las puertas y los caminos que dice ancho es el camino y amplia la puerta que lleva la condenación pero que estrecho y que angosta la puerta que llevan a la salvación entonces que quiere decir que solamente con creer en diosito me voy a salvar no sino que yo también tengo que poner de mi parte que es también lo que hoy podemos descubrir ¿por qué? porque a veces cuando no enseñamos la sana doctrina a los padrecitos pues como dice cerramos el paso porque ni nosotros entramos al reino de los cielos ni dejamos que los otros puedan entrar y ahora sí que ahí como dice el dicho no tiene la culpa el indio sino el que lo hizo con padre y es precisamente hoy ¿qué es lo que tenemos que hacer? aprender la sana doctrina y hoy es bien fácil ¿por qué? porque pues la mayoría tiene los teléfonos que se llaman inteligentes la mayoría puede conectarse al internet o la mayoría puede tener acceso a libros de sana doctrina principalmente el catecismo de la iglesia católica miren con que compren eso y traten de leerlo y estudiarlo con eso ya están viviendo o están conociendo la sana doctrina ¿por qué? porque ese es el resumen de los dos mil años de historia pues en temas muy concretos cuatro partes lo que creemos lo que celebramos lo que vivimos y la oración lo que creemos es el análisis del credo lo que celebramos los sacramentos lo que vivimos los diez mandamientos y por último la oración ¿cómo podemos comunicarnos con Dios? ya que pues el hablar con Dios el entrar en oración es lo que también nos va a dar esa paz y esa armonía en el corazón por eso es de que tenemos que ir poco a poco ir luchando por tratar de conocer más tenemos que ir luchando poco a poco por tratar de conocer la verdadera fe que me va a llevar a la patria celestial como escuchaba a un padre el padre Raúl Sánchez que dice pues hay veces que las homilías parecen más pláticas motivacionales de que no, échenle ganas ustedes van bien Diosito los va a perdonar que conocer la sana doctrina y el día de ayer el evangelio que cuando dice y todos se escandalizaban de las palabras de Jesús y posiblemente hoy podríamos preguntarnos ¿y cuántos nos escandalizamos hoy de las palabras de Jesús? ¿en qué sentido? en el sentido en que no queremos hacer la voluntad de Dios queremos una religión o una fe a mi medida ¿para qué quiero ir a misa? ¿para qué tengo que hacer esto? y bueno la pandemia hizo dos grandes cosas una buena y una mala la buena pues de que la iglesia tomó la última periferia que era el internet pero también hizo algo malo por las misas que se celebraban hay personas que hasta el día de hoy dicen no ¿para qué voy a la iglesia? si la puedo ver desde mi casita y así mientras me pongo a lavar los trastes me pongo a limpiar mi casa y pues así miren ni participan verdaderamente de la Santa Misa ni están teniendo esa gracia en Dios por eso es esforzarnos día en día seguir lo que el Señor dice por eso el Salmo 118 Lámpara es tu camino para mis pasos luz en mi sendero tenemos que esforzarnos tenemos que agarrarnos de la mano de Dios ¿para qué? para que verdaderamente podamos caminar según su voluntad que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén